¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 23 al domingo 29 de julio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo saliendo de una gripe o un resfriado, pero bueno, ya pasó, pero tal vez me escuches algo de un mormado. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue. Mira, iba a dejar ahí unas. Y me guío por mi intuición, escojo una carta, la que yo siento que es la adecuada para, como mensaje para esta semana de la Virgen María. Para todos nosotros. Y de mis cartas, escojo tres y hago lo mismo. Una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Estas cartas no están a la venta. Lo he preguntado a dos ocasiones. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas. Si quieres saber cómo se hace esto, lo puedes saber a través de mi libro Canalizando a los Ángeles. Al final de este video, hay un pequeño video introductorio para conocer el libro. Y en esta ocasión, decidí utilizar las cartas de la Guía Diaria de los Ángeles, también de Doreen Virtue. Es un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muy bien, comenzamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Prayer, oración. Miren qué chistoso, en la meditación de los jueves salió justamente la misma carta. Y dice, instead of worrying, I pray about the situation to bring about real solutions. En vez de preocuparme, oro o rezo acerca de esta situación para atraer soluciones reales a esta situación. Así se ve la carta. Y bueno, voy a subir un link también de las cinco maneras de orar o de rezar que describe Greg Braden, que se me hace muy interesante. Y para que también lo veas, veas la diferencia en el tipo de oración que puede haber. Para el día lunes y martes, la carta dice, paciencia. Es el arcángel Sandalfón, y dice, arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Así se ve la carta. Y bueno, cómo adquirimos paciencia a través de la paz interior y cómo adquirimos paz interna a través de, por ejemplo, la meditación. O puede ser el yoga, cualquier otra disciplina. Entonces, tener paciencia. Nos cuesta mucho trabajo a veces tener paciencia, ¿no? Ya queremos ver el resultado, ya queremos tener ese logro o esa relación de pareja o cualquier situación que fuera. Entonces, a veces tenemos que practicar la paciencia. Y bueno, para mediados de la semana, miércoles y jueves, la carta dice, respeto. Es el arcángel Raciel, y dice, respeto libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Y este va muy ligado con la paciencia, ¿no? A veces, por decir algo, hay un juicio y el benedicto no te agrada. Pues, aún así, lo tienes que respetar, ¿no? Ahorita que pasaron las elecciones presidenciales en México, pues, a algunos no les gustará que Andrés Manuel López Obrador vaya a ser el presidente electo de México. Pero, pues, necesitamos ser pacientes, ¿no? A partir de la paciencia, tolerantes. Entonces, pero va uno unido con el otro, al estar respetando las decisiones de los demás. ¿Ok? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, celebración. Y es el arcángel Janiel. Y miren qué chistoso. La semana pasada fue el mismo arcángel Janiel o Anahel, y la carta era alegría para el fin de semana, y ahorita es celebración. Y dice, mi vida es un presente, mi vida es un regalo. La celebro ahora, en el presente. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Esto, en cuanto a la paciencia, también tiene mucho que ver. El estar viviendo en el aquí y en el ahora. Muchas veces estamos construyendo, dentro de la facilidad de soñar, los castillos en el cielo. Y hay un video también, que llegué a ver en Facebook, del Dalai Lama, que dice que una de las mayores virtudes que puede tener el ser humano es la gratitud. Y la gratitud es de agradecer lo que tenemos en el aquí y en el ahora. El decir, ok, vivo en México, un país maravilloso, que tiene un clima extraordinario, tiene gente muy bella, una cultura extraordinaria, y visualizar desde mi punto de vista las cosas positivas. Igual podría hacer lo contrario, abocarme a la violencia, a los secuestros y demás. Pero me voy a enfocar en lo positivo y en lo bello. Y eso no significa que ignore lo negativo. Sino más bien enfocar mi atención en lo positivo. Eso tiene la importancia igual. Yo en Facebook trato de subir cosas agradables, cosas que sorprenden como actos de magia, o cosas que nos hacen reír. Y trato de evitar conscientemente las cosas negativas. Las cosas que nos alarman, las cosas que pueden causar una histeria, a veces hasta cierto grado, que son demasiado gráficas, o que son muy violentas. Porque nada más estoy contribuyendo al ruido. Pero si hago lo contrario, contribuyo a las cosas bellas, pues el universo es un eco. Entonces, pues lo bello va a ser devuelto a nosotros. Entonces, bueno, en cuanto a la celebración, quería hacer énfasis de que estemos conscientes del aquí y del ahora, de qué es lo que tenemos, no es lo que nos haga falta o lo que deseamos, sino estar conscientes de lo que ya adquirimos, cómo hemos avanzado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, aplaudirnos lo que hemos logrado, lo que tenemos, quiénes somos, reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra esencia y de ahí reconocernos como seres divinos y de ahí celebrarlo. Y miren, se ven, los colores son bastante parecidos entre el rojo y el rozo mexicano y el morado y el azul. Y bueno, Raciel, quería hacer también hincapié, es el arcángel de los misterios y de los secretos. Muy bien, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Dice, Time to go, tiempo de irse. Así se ve la carta. Y dice, The sun sets and rises each day, and it's the same with the avenues in your life. El sol se pone y se levanta todos los días. O sea, amanece y atardece todos los días. And it's the same with the avenues in your life. Y es lo mismo con las experiencias en tu vida. See the beauty within each sunset in your life. Observa la belleza dentro del atardecer en tu vida. And know that the sun will also rise again tomorrow. A sabiendas de que el sol va a salir el próximo día. Endings are merely the start of a new beginning. Los finales, como en este caso el atardecer, son simplemente el comienzo de un nuevo comienzo. And we are with you through each phase and cycle. Y estamos contigo los ángeles a través de cada ciclo y cada fase. Entonces, bueno, el time to go o time to let go, yo diría más bien en inglés, el dejar, el soltar, el reconocer que la vida está llena de ciclos. Y aquí, bueno, nos lo pone con un atardecer y un amanecer. Esto me recuerda un poquito con cuando eres niño, ¿no? Y estás de vacaciones y está el atardecer. Y dices, sí, híjoles, mañana ya nos regresamos a la casa. Y estás triste porque está finalizando ese ciclo. Pero bueno, el día siguiente comienza un nuevo ciclo, ¿no? Y yo creo, bueno, yo como niño ya lo veía todo muy dramático y muy grave. Este, de hecho, más de niño realmente, este, como saliendo de ser bebé. Para mí realmente cuando llegaba la noche me aterraba, ¿no? Me aterraba la oscuridad y no sé por qué estaba ese, ahora sí que instinto de se va a acabar el mundo. Y ese miedo, y el día siguiente era, oh, no, no se ha acabado, ¿no? Hay una continuidad. Entonces, bueno, a sabiendas de que hay una continuidad, ya hay un crecimiento y una evolución, es importante el saber cerrar los ciclos y saber abrirlos también. Entonces, bueno, nada es para siempre, ¿no? Es una de las cosas que también tenemos que aprender en esta vida. Y a saber desapegarnos de situaciones, de personas, de lo que fuera. Toda la gente que está con nosotros acompañándonos es momentánea, ¿no? No es algo que esté para todos los siglos de los siglos, sino simplemente es momentáneo ese acompañarlos. Creo que queda bastante claro en cuanto a la oración o la plegaria. Hazla, ve por favor el video de Greg Braden. Hazla como tú la sientas que es adecuada. No existe una fórmula como tal, pero sí hay una explicación de por qué Greg Braden piensa que un tipo de oración es más efectiva o es mejor que la otra. Y yo concuerdo en su punto de vista. No me voy a poner a explicarlo ahorita aquí. Voy a poner la liga para que lo puedan ver, ¿ok? Les mando un abrazo de luz. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Gracias por ser parte de Adamas Bienestar Holístico. Gracias por tu evolución espiritual, por tu crecimiento espiritual. Gracias por tocar corazones y hacer de tu vida una mejor versión. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para hacer esto. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! Namasté. You are infinite consciousness. In you is the power and the essence of the divine. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is world peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively, the power of the phenomenon flows through you. You generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at ACAM for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. ACAM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day, there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points sitting around these peace flames, hundreds and thousands of people will join those in ACAM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha, otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace.